¡Oh, hey! Hace un montón que no quedo con ella No parecía ni ilusionar Ya secuestrada la gente No tiene las mismas connotaciones que antes La gente se acostumbra Y ni siquiera se sorprenden Vamos a quedarnos Vamos a cantar el karaoke Cantas por las horas tu coraje incrementado ¡Anda, mira! No está mal, de determinado a duro Soy un tío duro ¿Qué os parece? No te lo pierdas, subiendo de niveles aquí izquierda y derecha He estudiado muchas más veces que duro al karaoke Y he subido al karaoke muy poco después Hola, soy Yuko ¿Estás ocupado ahora mismo? Estoy ocupado No hablando contigo porque los domingos no quedo Si os llego a saber, no llamo Pues te jodes Has gastado teléfono, te fastidia Voy a estudiar otra vez Decides estudiar Sigue siendo totalmente inútil Tienes sueño Tienes sueño Bien, no me han bajado las... No me he cansado ni nada Pero estoy por la noche y tiene sus riegos A veces me pongo enfermo porque sí Bueno, no enfermo, pero me canso y se lo jodo más Me pongo enfermo Rumores Esto es lo único que importa Escuchas una conversación Escucha esto La última vez que estaba con mi novio Íbamos al boulevard de Siracagua Oh, el boulevard de Siracagua Uy, ya sé lo que estaba en su mente Solo hemos empezado a salir, pero Estoy un poco... Asqueada Tiene una mente tan sucia Debe ser donde están los típicos hoteles de estos Los moteles Tal vez deba abandonarle Debe abandonarle a la mierda Pero no quiero ser sujeto de uno de esos rumores que van por ahí De que una pareja se encontró discosciente Ah, eso sería genial Están drogando a la gente cuando van a los moteles estos A fornicar Ah, eso sería genial Son a la primera Lo están drogando o algo al personal No, pues son las sombras Pero bueno, las sombras deben estar por el barrio ese Como ya deberíais saber todos Hay muchas teorías sobre el rumor Sobre el autor Que estaba con los rumores en mente Y no estoy prestando atención en clase Suele pasar Sobre el autor Murasaki Shikibu Que el Genji Monogatari Tenía un diferente autor Que Musashi Murasaki Shibuku Que Murasaki Shikubu Era un nombre compartido entre varios autores Algunos incluso han sugerido que Murasaki Shikubu Era un alien del espacio exterior Una teoría interesante Pero intrigante Probablemente Hayáis visto su Su caricatura Su foto Su cara Está imprimida en el En el billete de 2000 yenes Pero hay una cosa que no debáis saber Como si es un nombre compartido entre varios autores Como coño hay una foto O un retrato Que era realmente la palabra que estaba buscando Del tal De la tal Murasaki Shikubu esta Y es que sus Es la forma en que sus Logros se reconocen mundialmente Alguien lo sabe Junpei Que era un alien La respuesta es un alien del espacio exterior Eh yo Como se supone que deba saber Algo sobre alguien que vivió hace tanto tiempo Que Digo polleces El premio Nobel Algo Miembro honorario No se que ni que coño es esto Pues ganó el Nobel Toda la gente importante ha ganado un Nobel Por ahí Uno o dos Por ahí No Vaya No puedo esperar A ver las cosas que tienes que haber escrito en el examen Estúpido Ed Coda Ni siquiera me dice la puñetera respuesta Nadie necesita leer la Aventura de Genji Hoy en día Madita sea ¿Por qué no me dicen las respuestas? Seguro que estas mierdas entran en el examen Y es dentro de poco La clase ha terminado por hoy Podemos robar bicicletas Podemos ir a entrenar Seguramente el acosador No El acosador creo que los viernes no estaba No hay acosador Nadie Absolutamente más en el pasillo Absolutamente nadie Y menos con el pelo rubio Era el 3 Miembro de no sé qué Pero si me dijeran la puta respuesta Lo vamos a meter en el examen Y voy a decir que va a ser un alien del espacio exterior Y me voy a quedar tan a gusto Era el otro premio no sé cuántos ¿Qué estoy haciendo? Seguro que podría intentar secuestrar a la chiquilla otra vez Pero hoy estoy seguro de que va a ser inútil No va a subir de nivel ¿Algún rumor nuevo? No Vale ¿Algo nuevo sobre Misuru? ¿Has puesto una foto nueva en el mural que tienes en tu pared dedicado a ella? Donde pones velas todos los días y rezas No Jesucristo Superstar estaba el otro día Lo sé Pues tal vez podamos ir con O a robar bicicletas O al entrenamiento O a recordar a los abuelos que su hijo está muerto La respuesta al apoyo Esa es la respuesta a todas las preguntas ¿He cagado o no? Se voy a cagar otra vez ¿Con quién quedo? ¿Con hijo muerto? O con algún otro ¿O puedo robar bicis? Eh, no es que me apetezca espectacularmente O puedo ir al entrenamiento A ver qué nueva parte del cuerpo se rompe Kaz Bicicletas ¿Qué con Kenji? ¿Qué es robar bicicletas? Me interesa regular robar bicicletas Pero bueno Si pillo una buena A lo mejor vale Oye, por cierto Estos dos antes no estaban Tío, tiene que ser un asco estar inconsciente Quiero decir Ni siquiera sabes si te vas a despertar o no Vale ¿Has oído del par la pareja que encontraron juntos? Parte de mí está contenta de que no fuera yo Y la otra parte solamente está celosa Ya que nunca he tenido novia Fantástico Kaz, ¿quieres robar bicicletas? Ey, ¿qué pasa? Voy a casa ahora mismo ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres robar unas cuantas bicicletas? Si sale una roja me la pido Ya que tienes a piro ya Tal vez sea hasta bueno Bueno, venga, ¿por qué no? De perdidos al río Eh, ¿lo vas a hacer? Sí, ya Estás tan sorprendido como tú estoy Bien, vamos a algún sitio entonces Kanji parece feliz Y esto es evento, seguro Puerta principal Oh, polleces Lo siento, tengo que pasar Si me... Tú no me das de lado a mí Yo te doy de lado a ti ¿Eh? ¿Por qué? Se da desagradecido el desgraciado este No vamos a robar bicicletas nunca más Esta te la guardo ¿Eh? ¿O por qué? ¿Por qué? Vamos a ir desesperados Espera, ¿por qué coño me pones la cara? ¿Por qué? Yo quería robar bicis Por una vez que quiero robar bicis Se me olvidó que tenía que Ir a esa escuela Eh, grammar school es como una academia De estas de clases particulares Lo siento, tío Kenji parece Vamos, que está Poniendo excusas Pero que se está disculpando No tengo tiempo para ir a comer ramen Nadie ha hablado de ramen He hablado de bicicletas Quiero decir Ir a la universidad es más importante Que dar, ¿verdad? Tienes que pensar sobre el futuro Tengo metas de 30 años De cuando tenga 30 años Sí, más que tú El futuro es el pasado Tengo metas de 30 años De cuando tenga 30 años Sí, más que tú Pienso más que tú en el futuro O el futuro es el pasado No te ofendas si te digo Que no tienes futuro O sea que No pasa nada Si robas bicicletas hoy En el futuro Tendrás una bicicleta más De las que tenías ahora Piensa en eso Tres Que ahora somos listos El futuro es el pasado Tío, esto va en serio Deja de bromear Kenji parece que está Excitándose Nunca había pensado en mi futuro Hasta que Emili me dijo Que debería Dijo que sería un perdedor Si no lo hacía Seguro que no es una profesora Particular Y te estás montando En tu cabeza Toda la historia Porque cada vez Me lo indica más Te va a hacer ir a una academia Por esto no te puedes Dar clases particulares Sería gratis Manita sea Estúpida sociedad japonesa Egoísta Pero el futuro Todavía queda mucho Para el futuro Tío, quiero decir Primero tengo que ir A la universidad ¿Verdad? Todos los estudiantes De Emili Van a buenas Universidades No es profesora De este instituto No es posible Sus antiguos alumnos A lo mejor Debe estar pensando En nuestro futuro juntos O sigue siendo Una profesora particular No, no Kenji está hablando Para sí mismo Debes pensar En tu futuro también No querrás ser Un perdedor ¿Verdad? Por eso tenemos que trabajar Lo más duro que podamos Tío, por nuestro futuro Sí Kenji parece Sinceramente preocupado Por su futuro O por mi futuro De hecho Relaciones más fuertes Qué tontería Si lo sé No voy a robar Bicicletas contigo No sabes relajarte Unos mis otros Son en tu cabeza Qué tontería De conversación Acabas de tener Toma Por lo menos A las mejores personas Del mago Y ya está No te quejes El enlace social Del compañero de clase Subió a nivel 6 Nos estamos ya Queriendo empezar A enrollar con la mulata A nivel 4 Y este a nivel 6 Cada día es más tonto Pero bueno Un placer hablar contigo No te acerques a mí Hasta luego Pueyes Voy a ir a la Academia Bien Va fantástico Decido volver a dormitorio Voy a romper una botella En tu cabeza Y vamos a dejar De tener esta conversación ¿Dónde has estado? Ni yo lo sé Hola ¿Cómo te va? ¿Te pasa por aquí Los viernes? Bueno Sé que queda poco Para mí Suena importante Pero No tienes que pulir Las gafas O algo Si mi hipótesis es correcta La nueva luna llena Será el día 7 Durante la hora oscura Es cuando la siguiente sombra Aparecerá Esta próxima operación Es muy importante Para mis investigaciones Por favor prepárate Para la siguiente luna llena Tío No estás diciendo Nada nuevo a lo demás Mira fíjate Vamos a hacer un experimento Quien quiera Junpei El que menos probabilidades Tiene de que hable De la luna llena Voy a hablar con él Ey pues Lo has oído Las sadus Atacan Parejas ahora Apuesto a que están celosos Vale Mal ejemplo Yukari tal vez Usuo senpai Solo nos dice las cosas Que absolutamente Tenemos que saber Creo que debería incluirnos más Estoy de acuerdo Estoy en desacuerdo Estoy de acuerdo Es difícil saber Que está pasando Cuando ella toma todas las decisiones Y es una especie Y ese tipo de Ese tipo de De forma de ser Solamente puede llevar A malentendidos Vale No, ahora no estoy de acuerdo Bueno Sé que es difícil De imaginar A senpai Diciéndonos las cosas Pero Tiene que haber algo Que podamos hacer Vale Mal ejemplo Yukari solamente Habla de Mitsuru Tío Tírame un hueso O algo No te pongas nervioso Cuando ataca una sombra Porque si lo haces No serás capaz de moverte Este tío solo habla De estados alterados Por algún motivo Misuru Si tú no me hablas De que la siguiente Una llena es el 7 Parece que el número De perdidos Están incrementando Aún Cada nueva temporada Tienen que inventarse Nueva gente que meter Es lo que tienen Que se van muriendo El personal Y claro Pues tienen que meter A gente para reemplazar Sin embargo Parece que Los nuevos casos Involucran a parejas Tal vez Esta época del año Dicte que Tipo de víctima Serán Objetivo De las sombras Fuka ¿Has estado meado Tu calendario ¿Puedes Skull? Por supuesto Entonces no tengo Que recordártelo Eres muy De fiar Prácticamente Me ha dicho Que es el día 7 ¿No? Hablar No he mirado Mi calendario Bueno Tu deberías Tu calendario Tiene todos los eventos Tanto como Cuando va a aparecer La luna llena Prácticamente Me ha dicho ¿No? Que el día 7 Va a venir Los malos Y eso ¿No? No hace falta Que lo recordás De todas formas La semana pasada Todo el mundo estaba Que no cagaba Con que la semana que viene Era O sea que Sea como fuere Veste por ahí Con Mikitsuki O como te llamabas No me acuerdo Vámonos Por cierto No tengo calendario Realmente En el portable Si que tenía un calendario No hay ningún calendario Por aquí No que yo vea Pero había literalmente Un calendario En el portable Que podías consultar A ver si no se debería haber parado Vamos a Paulonia Hoy es viernes Que hacen los malos viernes Porque no podemos ir al karaoke Voy a ver si está el juego de inteligencia Porque al fin y al cabo Sigo teniendo que subir la inteligencia Quieras que no Buenos días ¿Cómo está el tiempo? Fantástico Voy a ver si está el juego de inteligencia Y si no está Me voy a tomar un café Por los viejos tiempos Una vez al mes no hace daño Aunque se me van a salir Los estrógenos por ahí A lo loco Paulonia mal Chagal café Soy ligeramente más popular Y por popular Quiero decir encantador Pero vamos Que el café está buenísimo No hace falta ni decirlo Hombre no me llama nadie Estudiar Botón equivocado Bueno mañana Como he dormido pronto Sin querer Puedo ir a rezar Siempre que no salga Ninguna opción más interesante Me cago en todo Estoy dándolas todas Acertando todas Estoy siniestro Ahora estoy genial Por accidente Aún así no quiere decir Que no vaya a cagar Esta tarde O este día O cuando sea Buenos días ¿Sabes? Pronto será luna llena Vaya por Dios Me hubiera hecho falta Que me dijeran esto ayer A lo mejor anoche Solamente para apoyarme Pero bueno ¿Estás nervioso? Por supuesto ¿O no? ¿Sí? Neh ¿Estamos nerviosos? Yo estoy nervioso Muchísimo nervioso No se nota Estoy nervioso Súper nervioso Pues No lo dejan cotillear Toda esta gente Viene a decirnos Cosas que ya sabemos Como que Eh que hay luna llena Que ya lo sé No estoy nervioso ¿En serio Cómo puedes estar Tan calmado Pues dice Skun Supongo que tenemos Que hacer esto No importa ¿Cómo? Eh Vale Es verdad Somos duros No pueden con nosotros ¿Y a qué nivel? Debo estar al 20 O 18 O por ahí ¿No? ¿O más? La casa ha terminado por hoy ¿A qué nivel estoy? 20 Mira justo Te lo he clavado Vaya Se han ido todos De vacaciones O algo Se lo han puesto enfermos Oye estoy genial O sea que hoy podría estudiar La mulata a lo mejor Está disponible Pero no creo que suba De nivel Después de haber subido De nivel Cuatro ojos Está disponible Podría rezar Y aunque esté genial Voy a cagar Aún así Una cosa no quita La otra Se puede estar genial Pero no podemos jugar Con esta salud intestinal Es una cosa Que no podemos hacer Hay que estar seguros Tu cuerpo está en excelente condición No llegues a estudiar Hola ¿Cómo has pasado el día? ¿Cómo has pasado el día? He estado rezando todo el día Tal vez ya lo sepas Pero la próxima luna llena Será el... ¡Wow! Ahora todo el mundo Me va a hablar de la luna llena Que sí Desgraciados Será el martes Será el martes De la semana que viene Seguro que algún tipo De sombra aparecerá Por favor Estate preparado Parece que el número No, mira Tú duras a decirme lo mismo Que esa nueva temporada De periodos ya no es lo mismo Que las nuevas temporadas Son peores Hay una luna llena Viniendo No puedo esperar A ver qué tipo de sombra Aparecerá O cómo es la sombra Que aparecerá Nosotros en país Ahora no dicen Lo que tenemos que saber No estoy de acuerdo Cansina Monotema Eh, pues Lo has oído Las sombras están atacando Las parejas ahora Lo sé Nada más que por eso Me voy al karaoke No sé si me van a dejar pasar Pero voy a probar A ver Pero en cuanto Llegamos al jefe Luego podemos ir a Tartarus más O sea que Tartarus vendrá Eventualmente Y ya podré cumplir Las misiones Que me faltan por ahí Vamos a ver primero El arcade Por si cuela Cuela Eh Juego inteligencia Vamos a meterle A saco la inteligencia Vamos a pegarle ahí Y en todo el cerebro A ver si crece De algún motivo ¿No? De alguna forma Pues a estudiar más Todo el día estudiando Y pues te voy a decir Rezando Recemos En la cama Jerusito de mi vida Jerusito de mi amor Dame inteligencia Porque creo que hay un examen pronto O algo así Decid estudiar Tornillo académico incrementado Estamos metiéndole ahí A saco macho El día este hemos subido más niveles A lo mejor que en toda la semana pasada Pero aún así no vale Ni para nada Domingo El día en el que no quedar con absolutamente nadie Ya no estoy genial Pero lo estaré dentro de poco No hay escuela hoy O no hay clases De día Sí, hemos partido toda la mañana De pies ahí Hasta el mediodía Ahora es cuando Enciende la televisión Ya me siento genial Una canción gritantemente pegadiza Suena por los altavoces Aquí está Tanaka A través de las ondas Para ti El canal de Teletienda Está evidentemente a punto de comenzar Tenemos puesto el despertador Apuesta para ver a Tanaka nada más Hola Buenos días Bienvenidos al show de Increíbles comodidades No Del show de Teletienda Las increíbles comodidades de Tanaka El portador de tus deseos Soy vuestro anfitrión Tanaka Con una presentación en vivo De mis increíbles comodidades Os Enseñaremos un montón de objetos A precios imbatibles O no seréis capaces de tocar ese dial Tampoco tenemos la opción Traigamos nuestros objetos del día Es Estos ya los tengo No, esperar un momento Esperar Me está vendiendo objetos reutilizados Es un vestido a prueba de balas Tiene Otorga excelente protección Pero es que esto ya lo tengo Es que lo tengo repe Y me va a costar más caro Oh, no me puedo creer Su increíble Pero esperar que hay más Os Añadiré cuatro Comidas súper dietéticas No sabía que eso existía Por sólo Tengo catorce mil ochocientos yenes Sí que lo tengo 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 Vuelve Plus Best seguro Y me da en todo el bolsillo Me pega en todo el bolsillo Es que es caro Y creo que tengo Vuelve Plus Best seguro Estoy casi seguro De que tengo Vuelve Plus Best No sé si tengo para todo el equipo Pero casi seguro que sí ¿Qué hago? ¿Lo compro o no lo compro? Yo dejo de decidir Ya paso Me libro Voy a escurrir El bulto ¿Lo compro o no lo compro? No lo compro Son muchos cafés Y muchos karaokes Pero es que es Tanaka Primera opción Sí, segunda opción No Yo paso No quiero ser responsable De esta decisión Voy a escurrir cómodamente El bulto Guau Está reñido Hacemos un Straub Pool No lo voy a comprar Es que estoy seguro Pero tengo Eso es todo Por hoy Hemos vendido todo Lo siento amigos Vamos a hacer como que esto no ha ocurrido Hoy no había Tanaka Se ha estropeado la emisión Y no había Tanaka Qué casualidad Qué mala Vaya por Dios Qué lástima Yo hubiera comprado Pero es que no Me han dado la posibilidad Y no podía Vamos a ver al Drogata A lo mejor se nos olvida todo Tenemos que pasar este mal trago De alguna forma Vamos a darle a las drogas Dentro de poco Tenemos que ir a Tartarus Tenemos que estar en nuestra mejor condición posible Vamos a ver cuánto podemos comprar Le damos 14.000 yenes a él Y a ver qué nos consigue Una sombra va a aparecer El pasado mañana No tengo ni idea Qué tipo de sombra será Así que asegúrate De estar preparado Para cualquier cosa Como dice el dicho Si estás preparado No tendrás No te arrepentirás Lo que tú Qué clase de dichos es ese No me importa que salgas Pero recuerda Que nos enfrentaremos A una sombra pronto Intenta no enfermar Vale Voy a tomar drogas Es que es lo peor que puede pasar Tras la crisis de fe Vamos a tomar drogas Con un poco de suerte Conseguimos entrar En un estado alucinógeno Y elevado Vamos a Naganaki A ver al Drogas Que ya somos Suficientemente inteligentes Creo ¿Otra vez? Es que paráis los domingos aquí Molestando a un chiquillo O sea Yo lo hago con una chiquilla No os estoy juzgando Pero Me parece raro ¿No tenéis el resto de días Para hacerlo? ¿Algo que decir? ¡Eh pues es Kun! ¿Estás aquí para ver a Ken Kun también? ¡Por supuesto! Estoy aquí para verte a ti ¿De cuándo lleváis viniendo aquí Todos los domingos? Es una fe un poco rara Estoy aquí para ver a Ken Kun Estoy aquí para verte a ti Nena Baby Tiramos los trastos de forma descarada No Estoy aquí para verte a ti ¿En serio por qué? ¿Nos vemos todos los días en el dormitorio? ¿Qué demonios? Creo que puedo decirte las dos cosas Sí, estoy aquí para ver a Ken Kun He encantado de oírlo Estoy contenta de que Ken Kun esté haciendo más amigos El pequeño parece triste estar aquí el solo Así que le hablé No a propósito Quiero decir Vale, lo que te digas Hola Ken Kun Ken Hola ¿Por qué vienes aquí? Tengo un motivo específico Me puedo relajar cuando vengo aquí Lo que tú digas ¿Cómo os encontraste? ¿Cómo os conociste los tres? Junpei-san vino a mí primero en realidad Después de eso Yukari-san vino también Y a veces hablo con ella también Qué entretenido Madre mía No me cuentes tu vida Voy a drogarme Podéis mirar a otro lado No me juzguéis Buenas Ahora soy listo ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? No me mires así Llevo leyendo Nada más que Todas las noches Libros De... ¿Cómo se llama este? Mierda, no me acuerdo Da igual En caso no soy más listo ahora Tus ojos son tan claros Tu alma tiene que estar Ardiendo brillante El joven parece intrigado Por ti Por tu increíble nivel académico Ya lo ves Ya no soy mediocre ¿Qué te parece? El yo que veo reflejado en tus ojos Es el yo auténtico Si es que hay tal cosa ¿Cómo de alejados están? Casi cero Te ha golpeado la cabeza ¿Tres años luz? Casi cero Te golpeaste en la cabeza ¿Tres años luz? Yo solo quiero droga No me metas en tus movidas Si digo segunda A lo mejor se ofende Y no me vende droga ¿Quién sabe? Habrá que seguirle el juego A lo mejor Creo que me ha dicho lo mismo Todas las cosas Lo digo al azar Tres años luz Tres años luz Sí Eso está más o menos bien Una larga y triste distancia Que viajar El joven está sonriendo Tus palabras son muy bellas Si tuviera algo con lo que escribir Las escribiría Tengo un boli Fountain Pen No sé exactamente qué es O algún tipo de boli Utiliza tinta roja Roja como la sangre Mi bolígrafo es mi So... Mi... Apoyo Mi... Interprete Y mi amigo Sin embargo parece que ha desaparecido Sin él mis gritos están silenciados El joven parece triste Aparentemente su bolígrafo está perdido Necesito un bolígrafo Estoy buscando mi boli Por favor Encuéntramelo Tal vez la criatura Con el Cabello O sea Con el Pelaje blanco Y ojos brillantes Lo ha secuestrado Aparentemente El este Ya sé dónde está Tú zorro Cojones Has hecho con el boli Me cago en esto Está cerrado Esto es como una misión No puedo comprar droga La gente no quiere que compre droga Juntar tus manos Creo que esto Puede ser Una pérdida De tiempo O puede que encuentre El puñetro boli Sientes algo Porque eso es un zorrete Una voz suena triunfante Sientes una nueva teoría Aparecer en tu cabeza La posibilidad de accidentes Al fusionar Será hoy Más que la habitual Esto quiere decir Que cuando fusionas Dos personas Haces tensar Una persona Que no esperabas Como resultado No la que querías Y a veces Eso puede ser bueno O a veces puede ser malo Pero no estaba el boli ahí ¿Qué cojones Estará el boli Del desgraciado este? No sabía Que había que conseguir Un boli